a pablo casado por sus bulos sobre la escuela catalana ya dimos en su día que le habían denunciado por las palabras que dijo sobre la escuela catalana pero pobre pablo casado se le pueden pasar más cosas a este señor le puede pasar más cosas a pablo casado no le podéis dejar en paz no veis que le tiene el partido popular en una jaula en una mazmorra a 10 metros bajo tierra joder le van a tener que sacar de ahí le van a tener que sacar de ahí para que vaya a pues defender sus declaraciones sobre la escuela catalana dejarle en paz joder no veis que está pasando una malísima racha dice la noticia la generalitat se creyó contra el ex líder del pp por injurias calumnias e incitación al odio contra el profesorado por haber mantenido en falso que se prohíbe ir al baño a los menores que hablaban en castellano no sé si os acordáis de esas declaraciones que las pusimos aquí que decía ahora mismo ahora mismo espera me puedo por la careta creo que la tengo por aquí así lo hacemos como más creíble aquí está la careta pablo casado que decía algo así como ahora mismo a los niños que piden en castellano ir a hacer pis en la escuela no les dejan porque no lo piden en catalán que digo yo como será pis en catalán alguien pisa en catalán no es pis como se vamos a vamos a ver no vaya a ser que nosotros nos vayamos a estudiar en algún momento a cataluña tengamos que ir a hacer pis y no nos vayan a dejar ir no nos vayan a dejar ir que yo es que soy muy meona yo soy muy meona y yo puedo ir a puedo ir a hacer pis me hago pis va primero me hago pis como coloquial me hago pis en five pipí vale con pipí puedes ir si dices piz no pero si dices pipí que sepáis que podéis ir y luego si queréis ser como más correctos o si con más correctos por así decirlo y estáis en una clase podéis preguntar puedo ir al baño puc anar albani puc anar albani puc anar albani puc anar albani veis pues con esto ya con esto ya en cataluña os dejan ir al baño que lo sepáis por la pronunciación venga lo pongo no os fiéis en mi pronunciación o sea creéis que mi catalán no es bueno me estáis diciendo que mi nivel de catalán no es suficiente para vosotros puc anar albani es mucho peor la de google perdona mira puc anar albani mucho mejor está mucho mejor la mía está diciendo por ahí madre de de u por favor decidme si es mejor la mía y luego me hago pis vamos a poner el me hago pis porque yo creo que lo he hecho bastante bien en paz pipí en paz pipí en paz pipí pipí es pipí pipí con pipí tiráis con pipí tiráis al baño ya os lo digo estáis diciendo se le bañ bañ se dice más bien puc anar albani puc anar albani joder chico pues si no entendían esto no sé no sé qué ocurre ahí no se que ocurre yo no sé catalán pero lo leo y lo entiendo se podría decir bolfer pis bolfer pis me gusta en plan ya como exigiendo no oye adiós bolfer pis eso es esta eso está guapo google no es catalán eso buca nar a fer caca vamos a a buscar por si por si queréis como ser por si queréis ser más explícitos y queréis dar toda la información puedo ir al baño a hacer caca pucana al bani o al lavabo no está diciendo por ahí pucana al bani a hacer caca un canal baña fe caca que a partir de ahora a partir de ahora lo voy a pedir así me hago caca caro en fe caca en facca en facca exactamente está decidiendo por aquí conclusión pipí en catalán es pipí dios que galibatías no puedo entender estas lenguas tan diferentes y tan difíciles de entender en un mismo país evidentemente creo que podemos concluir después de saber que pipí es pipí que igual había un poco de invent en las palabras de pablo casado por lo que ahora le han imputado que también te digo tiene narices ser del partido popular y que te imputen por inventarte que en cataluña no podías ir al baño si no lo podías en catalán o sea puede ser la mejor persona del partido popular pablo casado probablemente sí porque sinceramente creo que es la imputación menor que ha habido nunca en una bancada del partido popular no es si estáis de acuerdo conmigo pero joder creo que podemos concluir que es bastante buena persona si esto es lo máximo por lo que le van a llevar a juicio estáis diciendo es ridículo con lo que nos gustan los chistes de caca en cataluña entonces básicamente es lo que contábamos y lo hablamos aquí que la generalidad se creyó contra el líder del pp y ahora lo cuenta oriol oriol solé altimira en ahora pongo ahora como que pongo ya acento catalán ya todos sabéis ya y ahora ya y ahora ya después de buscar dos frases en catalán a mí se me pegan rapidísimo los acentos yo soy catalana ya o sea yo yo soy de esas personas que se va una semana a londres y vuelve y dice como se decía alfombra en español sabéis soy soy esa mierda soy esa mierda de persona entonces estábamos contando esta noticia sobre pablo casado que dice un juez de barcelona imputado al ex líder del pp pablo casado por un delito de injurias en relación a los bulos que lanzó sobre la escuela catalana a finales del año pasado a raíz del caso de la familia de una alumna en canet de mar marcelona a la que la justicia concedió el 25 por ciento de castellano en clase tal y como ha avanzado el diario ara y ha podido confirmar el diario punto es el juez ha citado como investigado a casado para el próximo 30 de enero por videoconferencia es que veis veis como está una mazmorra vamos a ver cómo es la cobertura de esa videoconferencia vamos a ver si se le corta mucho no hay que fijarse en el fondo si se pone un fondo de zoom de estos de mierda que son rollo una selva un coworking que un día deberíamos hablar de los fondos de zoom que es como de verdad el fondo más guay que se te ocurre en el que podría estar alguien es un puto coworking o sea en ese nivel estamos tenemos que fijarnos muy bien si salen a la luz las imágenes en el fondo de pablo casado en el fondo de pablo casado o sea aquí tenemos que el 30 de enero me lo apunto ya 30 de enero en la agenda pablo casado citado por videoconferencia vale el magistrado también ha solicitado al pp la grabación íntegra del acto donde casado efectuó sus declaraciones sobre el catalán y la relación de medios de comunicación que asistieron a la misma el caso nace a partir de claquerella que impuso la generalitat contra el entonces líder del pp los hechos se remontan a la decisión judicial de imponer el 25 por ciento de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de canet que desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inversión lingüística en catalán en este contexto casado alimentó los bulos sobre la escuela en catalán al asegurar en un acto político que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano de hecho vamos a buscar por supuesto ahora mismo el vídeo de pablo casado baño cataluña sea por supuesto va o sea cualquier oportunidad para volver a ver a pablo casado vamos o sea aquí no nos perdemos ni una aquí no nos perdemos ni una oportunidad vamos a ver vamos a ver venga vanguardia joder de verdad eh hay que pagar la web eh hay que nos hemos desayunado con un cambio de gobierno es el décimo ministro que cae esto es como la novela de los diez negritos van cayendo unos por purgas por parte de sánchez porque ya no creen en el proyecto otros no sé ni por qué porque te digo una cosa eh el juez que se vea la declaración íntegra va a flipar bastante porque es que pablo pablo es para disfrutarlo eh pablo es para para echarle un ratillo